¡Muchos compañeros bailes! ¡Vamos y venimos! ¡Ay no! ¡No sabes que son mí no me gustan! ¡Ay no sabes que mala leche! ¡Acompáñame! ¡Ay pues por favor! ¡Está cansado! ¡Dale! ¡Me lo voy a hacer por ti! ¡Sí! Baila vecina mía Hoy me trajo este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie ¡Que se baila ella! ¡Ay la vecina mía! Hoy me trajo este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie ¡Ale! 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 Si saben como yo soy Entonces sepa que me invitan ¡Ale! ¡Otro día me dejan de casa o yo! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Esto está muy bueno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay qué gusto estoy! ¡Oh, oh, 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 oh! Mañana trabajo ¡Oh, oh, 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 oh! Pero yo no voy Si mamá me diera Baila hasta el piso Y si usted supiera Que ando sin permiso Vete tú que yo me quedo Porque ahora es que no te abuelo Vete tú que yo me quedo Porque ahora es que no te abuelo Pa' que me trajiste aquí Pa' que Si ahora te quieres ir Vete tú Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quieres ir Esto está muy bueno Ay que gusto estoy Mañana trabajo Pero yo no voy Si mamá me diera Bailando hasta el piso Oh, 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 oh Y si usted supiera Oh, 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 oh Que ando sin permiso Oh, 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 oh oh de tu que yo me quedo, porque ahora es que todo está bueno.